Así es, estamos ubicados en la unidad regional 2 de policía. En estos momentos están realizando la conferencia de prensa el titular de la policía provincial, José Luis Amaya, junto al titular de la unidad regional 2, el comisario Villanúa. Vamos a escuchar al comisario Amaya con respecto al operativo que se está llevando a cabo en estos momentos con motivo del día de la primavera. Y luego seguramente hablaremos de la situación y la reunión que hubo ayer con los efectivos de gendarmería. En lo que operativamente decimos la tercera capa. Esto va a traer un insumo, si se quiere, de recursos humanos exclusivamente de la unidad regional 2 de 200 efectivos. Aparte, para que queden claros, en esto me gustaría ser muy claro para que la sociedad y ustedes mismos lo puedan comprender, aparte de los servicios habituales que están en las otras capas, en la 1 y 2, que continuamente, que diariamente emplaza la unidad regional 2. O sea, estamos hablando de 200 efectivos policiales, 35 móviles más que estamos sumando, y entiéndase como tal camionetas, vehículos y motos, una totalidad de 8 canes con sus respectivos guías y 6 equinos. ¿Quién se va a ocupar de lo que es el control, por ejemplo, en los parques, de las bebidas alcohólicas, en la zona de la Florida? Es buena su pregunta y esto me da pie también para esplazarme un poquito más con respecto al inicio del operativo. El inicio del operativo, tanto policial, porque denominamos un operativo mixto, tanto policial como en conjunto con la Municipalidad de Rosario, arrancó a partir del día de ayer, en horas de la tarde y en horas de la noche. Eso se hace un control muy exhaustivo de, nosotros denominamos puestos, distintos puestos policiales que convergen en distintos puntos de la ciudad, en donde se proceda el control de, si se quiere, y permítame por favor el término vulgar, control de las heladeras, heladeritas que habitualmente llevan nuestros jóvenes a los distintos puntos verdes de la ciudad. ¿Usted dice que es mixto? ¿Va a trabajar policía con GUM, con otros empleados municipales? Sí, cuando me refiero a la Municipalidad estamos hablando específicamente Guardia Urbana Municipal, inspectores de tránsito, por eso ese operativo mixto está en distintas partes de la ciudad, más allá de lo que es el operativo netamente policial. Amaya, ¿hay puntos neurálgicos, como usted decía? ¿Cuáles son y hasta qué hora irán los operativos? Nosotros, no sé si llamarlo, si bien el emplazamiento de lo que es el operativo consta sobre todo en espacios verdes, espacios que tradicionalmente conocemos todos, como es la zona del Balneario de la Florida, Parque Independencia, Parque Urquiza, Parque Alem, Esplanada, lo que es el Parque España, lo llamamos neurálgico. Acá la idea, y esto sí me permito manifestarlo, es que sea realmente un acontecimiento que esté dotado, que estemos unidos de una paz social. La policía, como lo hace diariamente, hoy un día más va a trabajar para tratar de construir esa paz social que tanto reclamamos.